y bueno chicos vamos con la segunda parte y de hecho la final de esta historia personal que estoy compartiendo con ustedes y bueno díganme qué tal y bueno no creo que tenga nada más que decir directamente vayamos con el vídeo bienvenidos viajeros soníricos es tiempo de terminar mi historia personal acerca de los dioses que vinieron de las estrellas así que sin más preámbulos comencemos yo soy charly mustang y bienvenidos adilén no estaban contento con nada de esta búsqueda una búsqueda de escalada y recolección se había vuelto una misión suicida en la que ya habían perdido a varios amigos cuando menos habían logrado encontrar muchísimos meteoritos de buena calidad eso ya era una ganancia adilén notó que había pasado media hora desde que se separaron en grupos le parecía que ya era hora de volver y empezar a subir los malditos meteoritos empezó a dar las órdenes para que todos se reagruparan cuando notó que hacía falta alguien donde diablos está gontrick al líder repitió la pregunta tanto en idioma enano como en humano rus y en un precario sanguilla para asegurarse de que todos le entendieran y aunque todos le entendieron nadie pudo contestarle adilén se golpeó la frente dándose cuenta del peligro tan grande que eso representaba perderse en esa ciudad era algo riesgoso sólo el frío podía matar podía matar un incauto si se quedaba mucho tiempo la intemperie señor hay rastros de pisadas en la nieve se dirigen a aquella zona cerca de esa pirámide uno de los humanos señalaba un camino por una calle que parecía dar vuelta sobre sí misma pasando frente a una extraña pirámide escalonada cuyos niveles eran completamente dispares bien hecho hola contestó al líder y maldito gronty bien escuchen todos vamos a ir juntos a buscar a ese idiota aventurero dejen todos los meteoritos aquí y vamos no quiero perder a nadie más el grupo de enanos y humanos obedecieron a adilén dejaron todos los meteoritos reunidos en ese mismo lugar y de a poco se adentraron en la ciudad a paso lento y todos unidos la ciudad les provocaba un extraño pánico esas formas eran tan inverosímiles y sus colores tan extraños ajenos a la vista diaria que les provocaban dolor de cabeza y en los ojos adilén aquella puerta está abierta quizás gontric entró a ese lugar el grupo avanzó con los enanos tomando la vanguardia y entrando con las armas desenfundadas adilén abrió la puerta empujándola con mucho cuidado con su hacha y todos los siguieron el lugar era caótico por dentro las paredes tenían ángulos que parecían imposibles desde fuera había algo parecido a viejo mobiliario pero todo estaba destruido por el tiempo sólo había restos de madera y de metal montry que estás aquí preguntó uno de los enanos en un grito enseguida oyeron pasos del segundo piso moviéndose hacia ellos esto provocó que todos se pusieran a la defensiva familia soy yo un enano con una poblada barba negra y el pelo tan enmarañado que casi le cubría y el rostro salió de detrás de la pared parecía como una puerta secreta puesta a mitad de la pared sólo porque sí hey chicos porque las armas desenfundadas qué diablos haces aquí idiota tienes una idea de lo fácil que es perderse en un lugar como éste le expectó jorgen que estaba furioso vamos vamos sólo entré porque la puerta estaba abierta no creen las cosas tan valiosas que hay allá arriba el segundo piso es una bóveda de oro sólo síganme y lo verán grontrick se había dado la vuelta para guiarlos pero al idén dio la orden de no ir espera grontrick cómo diablos encontraste el segundo piso le preguntó a dilen un golpe de suerte sólo de un par de vueltas y listo y esa mancha púrpura en la boca yo comí algo que encontré por aquí en serio comiste algo así sin más no te preguntaste si era venenoso gontrick no dijo nada se había quedado totalmente serio y su mirada se volvió penetrante escucha quítate el hacha y lánzala aquí de una patada qué pasa hermano por qué tanta desconfianza contrick no somos hermanos somos primos tu hermano es albis gontrick tromó su hacha y la lanzó con toda su fuerza contra el idén éste pudo esquivarla y el hacha le dio en la frente a uno de los enanos entrando hasta la mitad de su cabeza rompiendo su cráneo en pedazos y destrozando su cerebro gontrick se lanzó contra los demás enanos uno de ellos no dudó en descargar un golpe directo al cuello pero gontrick logró echarse para atrás flexionando una pierna logrando caer de espaldas para después levantarse de un brinco pero antes de poder intentar atacar el fuerte golpe del hacha de adilén le atravesó el pecho el sonido de sus costillas al romperse resonó en los oídos de todos los presentes que vieron el mar de sangre púrpura salir en un chorro desde el cuerpo del enano varios de los presentes empezaron a vomitar algunos incluso lloraban ya todos les temblaban las manos qué mierda está pasando aquí no lo sé jorgen pero hay que irnos rápido debemos largarnos de esta montaña para siempre todos parecían estar de acuerdo con eso pero el cuerpo destrozado de gontrick dio un brinco como si una fuerza invisible lo empujará desde abajo y toda la sustancia por púrpura salió en un géiser lleno de sangre oscura grasa y fragmentos de hueso que se regaron por la habitación y bañaron a los presentes la sustancia púrpura era como un barro viviente capaz de pensar y cobrar forma en un instante tenían ante ellos a un ser horrendo e indescriptible una masa más grande que un hombre una acumulación informe de burbujas protoplasmicas púrpuras vagamente luminiscente y con decenas de ojos formándose y deshaciéndose por todo su cuerpo el ser arremetido contra el grupo tomando a uno de los humanos con un carnoso tentáculo bífido y lo golpeó contra el techo con tanta fuerza que hizo un agujero en él todos se alejaron del ser corriendo tan rápido como pudieron de lugar la criatura los persiguió a paso lento reptando por las calles de la ciudad rápido síganme gritó uno de los humanos en voz tan alta como pudo al líder no entendió los demás enanos no lo hicieron pero eso era suficiente para que todos lo siguieran al interior de un pequeño edificio en forma de rombo este no parecía tener puerta y estaba escondido entre varios otros edificios todos se atrincheraron allí buscando refugio donde esconderse de aquel monstruoso ser que los perseguía es muy lento pensó Adilén para sí mismo oyendo como la bestia reptaba produciendo un desagradable sonido como de carne colgada el ente se acercaba pesadamente no debía hacerle difícil seguir el rastro de los pasos en la nieve el pesado arrastre del monstruo estaba cada vez más cerca entonces una serie de horribles gritos se oyeron eran rugidos espantosos imposibles de hacer para un animal normal sin destrozarse las cuerdas vocales el pesado paso del monstruo golpeando a su alrededor sonó con estridencia todos se quedaron paralizados del miedo pero dándose cuenta de que el sonido iba haciéndose más tenue el monstruo iba alejándose se ha ido preguntó el humano llamado la no creo que sólo ha cambiado de presa diablos familia cuídense el grupo de albis había corrido tanto como había podido y ya no tenían aliento y sin darse cuenta estaban cerca del edificio más grande de todos este era el más normal un edificio rectangular con las paredes grabadas de cientos de símbolos y en su cúspide se alzaba una gigantesca torre creo que podemos escondernos ahí las puertas están abiertas dijo jürgen no sabemos qué diablos hay dentro puede haber más de esos monstruos dijo firme creo que no tenemos alternativa esas cosas aún nos siguen y era de tal manera una jauría de perros monstruosos iba detrás suyo aún cuando entrar al lugar era un riesgo no tenían opción el grupo aún sin aliento corrió tan rápido como pudieron dentro del edificio los humanos de piernas mucho más largas fueron los primeros en ponerse a salvo seguidos de sigfrido luego jürgen y albis pero el padre de sigfrido y valento aún trataba de ayudar a su compañero herido los enanos oyeron al niño gritarle a su padre en su lengua aún sin entender sus palabras sentían todo el miedo y la angustia del chico el hombre se dio por vencido y soltó a su camarada herido para poder llegar a la puerta justo cuando uno de los infernales perros se lanzó sobre ellos y derribó al hombre herido que gritó pidiendo ayuda con su último aliento dos perros seguían de cerca al padre que corrió con todas sus fuerzas tratando de llegar a su hijo entonces albis le cerró la puerta en la cara y corrió la pesada tranca de metal los humanos trataron de detenerlo de permitirle a su compañero entrar antes de que fuera tarde pero albis se los impidió los alejó amenazándolos con su hacha sólo oyeron como por unos segundos el hombre golpeaba la puerta con desesperación para que le dejaran entrar pero sus gritos y súplicas de piedad se volvieron gritos de dolor y miedo seguido de largos y monstruosos rugidos no eran ladridos era como un coro de bestias infernales que le cantaban a la muerte antes de devorar a sus presas porque hiciste eso el hombre podía salvarse los perros estaban muy cerca usa el maldito cerebro quizás no nos hubiera dado tiempo de trancar la puerta te dio tiempo de sobra sólo lo condenaste a morir maldito enano el pequeño sigfrido estalló de ira y atacó albis intentando golpearlo pero sus débiles puños no causaban más que cosquillas y lástimas en el enano que lo lanzó lejos de una fuerte bofetada los demás humanos corrieron a ayudarlo todos miraban con odio albis pero nadie se atrevió a atacarlo la tensión se había vuelto muy pesada los humanos estaban rabiosos y sólo hacía falta un mínimo empujón para que perdieran el miedo los demás enanos no estaban seguros de si iban a defender albis y eso sucedía por suerte el golpe de los perros monstruosos lanzándose contra la puerta hizo que humanos y enanos olvidarán el odio la atención y recordarán que todos estaban en grave peligro que diablos haremos ahora no podemos volver por el mismo camino quizás todos los demás hayan sufrido el ataque de esas criaturas dijo firwell bajando el arma y la cabeza quizás este lugar tengo otra salida o si esperamos lo suficiente esos seres se aburran y se larguen de aquí dijo grommel y ya que lo mencionan que diablos es este lugar parece una especie de templo el comentario de albis era cierto todo el lugar en una estancia enorme en la que podía caminar con un gigante sin problemas en lo alto había grandes ventanas y vitrales que se mantenían increíblemente bien conservados y por los que se filtraba una tenue luz de la gélida mañana el té era tan alto que apenas podían verlo todo el lugar estaba lleno de grabados la mayoría eran runas mágicas que ni humanos ni enanos entendían otras eran runas rush que los enanos no podían leer en el centro del edificio se alzaba un gran pilar blanco este estaba clavado en un orificio en el piso que formaba una figura de varios lados de su alrededor salía una maraña de tentáculos de un hilo metálico oye niño se frío entiendes que dicen las paredes le preguntó firme algunas palabras están en sanjilla pero otras son letras que jamás he visto creo que dice que este lugar es el nido de los demonios eso ya lo sabíamos lo descubrimos de la manera difícil dice cómo salir le preguntó firme no al menos no en lo que puedo leer familia creo que encontré algo muy interesante la voz de jürgen se oyó algo lejos nadie se había dado cuenta de cuando se alejó del grupo pero si él había encontrado una forma de salir la solución era más que bienvenida los enanos siguieron la voz de su familiar seguidos detrás por los humanos que mantenían la mayor distancia posible avanzar por esos pasillos gigantes y abandonados era algo lúgubre todos se sentían como pequeñas hormigas invadiendo la casa de un poderoso gigante tras un par de minutos llegaron a una sala semi redonda mucho más pequeña que la anterior ahí había una estatua de unos cuatro metros de altura y que representaba un hombre musculoso de facciones muy fuertes y pelo blanco humanos y enanos lo conocían por un nombre diferente pero para los dos era el dios del rayo a los pies de la misma estatua estaba un pedestal sobre el cual estaban varias jabalinas de venablo que se supone que es eso preguntó gromming quien dio un paso intentando tomar las jabalinas pero éstas no sólo no se movieron sino que un pequeño rayo alejó la mano del enano no tengo ni la más mínima idea de que son estas cosas pero sin duda es algo malo dijo jumen esperen creo que conozco cuando menos un símbolo ese no es el símbolo de sagitario dijo jorge y todos notaron que así era albis tú eres sagitario no es así vamos haz la prueba a ver si funciona contigo piensas que eso funcionará albis dudó durante un instante sabía que había peligros escondidos pero a gromming no le pasó nada grave a estas alturas todo daba igual albis se acercó y de inmediato siente una fuerte descarga que lo hizo convulsionar al punto que incluso el gorro para el frío salió volando de su cabeza por un instante oyó los gritos de los presentes pero enseguida dejó de oír y de sentir cualquier cosa un simple enano cobarde esperaba alguien más digno de tomar el poder de dios una voz poderosa y profunda como un trueno le hablaba albis ésta no tenía ningún origen fijo sino que parecía venir de todas partes y quién diablos crees que eres tú idiota silencio enano miserable aún alejado de tu mundo podría acabar con tu pequeña y patética vida sin ningún problema pero por desgracia eres quien ha llegado aquí a reclamar el dios la voz era imponente poderosa tanto que el enano no se atrevió a contestarle albis podría sentir el poder ante el que estaba y era algo que le provocaba tanto miedo que estaba a punto de romperse a llorar escucha bien basura los seres que los atacaron son los sogot regresa a la entrada usa el dio en el centro y despertarás una magia que hará que los sogot retrocedan entonces cuando lo hayas hecho lárgate y nunca vuelvas aquí busca un guerrero que sea digno de este poder albis despertó de golpe con todos los miembros del clan sobre él tratando de reanimarlo y todos dieron un grito cuando éste se paró de golpe qué diablos pasó eso íbamos a preguntarte albis y creo que debes mirarte el brazo albis escuchó el consejo de jumen y vio que en su antebrazo derecho tenía un tatuaje justo justo en el centro del antebrazo era la flecha de sagitario dentro de un triángulo el enano se incorporó para tomar las jabalinas estas estaban en una bolsa de cuero que se veía muy grande para él pero en cuanto se la puso esta le quedó a la perfección como si hubiera cambiado su tamaño albis tomó una de las jabalinas y notó que eran pequeñas no debía no debían medir más de un metro todo el cuerpo de las armas estaba hecho de un metal que albis no reconocía sus puntas tenían forma de hoja de laurel que debía medir unos 20 centímetros de largo vamos de regreso al cuarto de entrada creo que sé qué hacer ahora el enano no dio un paso y un golpe de un hacha le pasó rozando por la cabeza no vio venir nada y sólo salió ileso porque grogmin alcanzó a jalarlo hacia él antes de que el hacha de jorgen lo decapitara lo siento primo pero no puedo permitirte que hagas nada el enano descargó otro golpe sobre albis y grogmin quienes apenas pudieron quitarse los dos enanos se incorporaron y le plantearon cara a jorgen albis atacó primero con un corte abierto de la izquierda derecha pero jorgen saltó con una agilidad antinatural para alguien de su tamaño grogmin intentó un ataque pero jorgen lo detuvo con su propia hacha sin darse cuenta de que jumen y firmer lo atacaban por la espalda jaume logró darle en la cabeza sobre la sien enterrándole el hacha hasta el ojo provocando que sangre saliera escurriendo hasta su mano y esta sangre iba acompañada de un líquido morado mientras que firme le dio justo en la muñeca amputando toda su mano y provocando que tirara el arma los cuatro enanos retrocedieron horrorizados al ver como jorgen seguía de pie y sonorriendo el líquido púrpura salió por la herida de la muñeca tomando la forma de un gordo tentáculo que se estiró para tomar de nuevo el hacha de la herida de la cabeza surgió un gran ojo tan grande como la propia cabeza de jorgen dijo gritó albis tan fuerte como pudo y un poderoso haz de luz salió desde el brazo del enano este golpeó al monstruo con una fuerza brutal explotándolo en un haz de luces y sonido que impactó a todos el grupo se acercó para ver el cuerpo de jorgen su ropa se había calcinado y la parte visible de su cuerpo estaba llena de hematomas círculos deformes de colores rojos y morados unidos por líneas que lucían con la venas negras pero el cadáver aún se movía los humanos y los enanos corrieron para huir antes de que él se parara el monstruo tomó a uno de los humanos con su tentáculo sigfrido se paró para ayudarlo pero los otros humanos lo tomaron de los brazos y lo sacaron casi cargándolo mientras los gritos del pobre infeliz que había sido tomado por el sodot llenaban todo el recinto en un instante estaban de regreso en la sala de la entrada albis estaba frente al gran pilar en el cual pudo reconocer el símbolo del tatuaje que ahora tenía y la estrella que estaba por encima de la torre de nuevo intentó usar el poder del rayo apuntándolo contra el pilar pero no pasó nada permaneció inmóvil se supone que eso tiene que hacer algo albis le preguntó firme el que estaba llorando y temblando de miedo no lo sé maldita sea pero alguien me dijo que esto debe servir para detener a los gut albis estaba inspeccionando como loco el pilar buscando inútilmente una forma de activarlo miren aquí este poste tiene una ranura es muy delgada quizás si prueban con esos arpones funcione mejor el niño tiene razón albis inténtalo albis tomó la sugerencia de firme y sacó una de las javelinas las sostuvo en la ranura y de nuevo intentó usar el rayo esta vez las cosas fueron diferentes la energía del rayo pasó a través de la lanza que se iluminó hasta convertirse en un as de luz en un rayo sostenido en la mano del enano el poder del el poder del rayo pasó al pilar y después a las miles de ranuras que había por el piso y la pared del lugar y las paredes brillaron tenuemente provocando un sonido de martillero bien bien esto es a lo que se refería albis trató de concentrarse para pasar más energía hacia el pilar pero el golpe de un hacha atravesó su hombro rompiendo su carne y hueso y esto lo detuvo las luces desaparecieron y el silencio volvió a reinar por un instante todos vieron al humano que se había quedado atrás estaba de pie sin un rasguño ante ellos pero con el rostro lleno de la sustancia púrpura sigfrido trata de ayudar a mi primo a que termine lo que hacía si no lo logra estamos todos muertos vamos a ver si podemos distraer a esa cosa Jumen, Firberg y Gromming se lanzaron contra el monstruo este se movía de forma irregular como si no tuviese huesos que pudieran sostenerlo bien no parecía estar cómodo con el cuerpo que usaba fue fácil para Firberg asestarle un golpe en la espinilla cortándole la pierna de tajo y provocando que el ser cayera Jumen hizo lo mismo en la otra pierna dejando inválido al ser vamos enano idiota termina lo que hacías el niño junto a los otros hombres pudo levantar a Elvis el enano estaba muy desorientado y apenas podía caminar los humanos tuvieron que guiar su mano para que él pudiera seguir dando la energía al pelar Elvis oyó el feroz grito de la criatura que destrozó el cuerpo humano en el que estaba mostrando dos grandes tentáculos con uno de ellos golpeó a Gromming lanzándolo contra la pared el ente corrió tanto como su cuerpo informe se lo permitía para intentar acabar con Elvis Elvis estaba temblando del miedo había empezado a llorar al ver su dolorosa y horrenda muerte ahora como algo inminente y gritó tan fuerte como pudo para dar toda su energía a ese pilar el lugar se encendió por completo en una luz azul que bañó todo el recinto al estar bajo esa energía el sogote empezó a humear y su asqueroso cuerpo a carbonizarse todos oyeron al ser chillar y desaparecer hasta que el cuerpo humano cayó sin vida al suelo Humen y Firubert fueron a ayudar a Gromming que aún estaba vivo tenía una pierna volteada con el pie mirando hacia la espalda y respiraba con mucha dificultad ¿Estamos a salvo? preguntó Firubert Humen solo asintió en algún lugar de la ciudad el grupo de Alidel seguía atrinchado en su escondite nadie se atrevió a dar un paso afuera no se atrevieron a mover ni un músculo del miedo que sentían mientras estaban escondidos oyeron el estruendo de un trueno multiplicado por mil como una furiosa tormenta eléctrica que se había desatado en las afueras y un cegador haz de luz bañó la ciudad todos pudieron escuchar los gritos desgarradores de las bestias resonando por toda la ciudad y ese sonido infernal fue lo más bello que habían escuchado en su vida y bueno chicos eso fue todo por ahora díganme que les pareció esta pequeña historia creada por mi déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios si el video les gustó denle que compartan yo soy Charlie Mustaine nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima